Vamos a saludar entonces a María René, como siempre un placer tenerla acá, Antonio Dalense y Rubén Atahuichi les saludan, buen día. Muy buenos días, muchísimas gracias, querido Antonio, gracias por brindar siempre la cobertura y aquí estamos para poder conversar un poco con ustedes acerca, bueno, de la problemática que se viene suscitando desde nuestro departamento de Santa Cruz. Lamentablemente, el escenario muy poco propicio a mi criterio, siendo de que tenemos un mes aniversario, nuestra gesta libertaria, en todo caso, de nuestro departamento, que obviamente con mucho orgullo lo representamos, con mucho orgullo tenemos este sentimiento del ser cruceño, dadas las características que siempre manifestamos acerca de nuestro departamento de Santa Cruz. María René, a ver, inevitable preguntarle, ¿qué opina de este fuego cruzado, de este cruce de ataques que hay entre el gobernador de Santa Cruz, el señor Camacho, y ayer la ministra de la Presidencia, la señora María Anela Prada? Bueno, en realidad, más que un fuego cruzado, creo que es la opinión que tiene la ministra en sentido a las declaraciones que ha brindado el gobernador de Santa Cruz. Primero, primeramente, pienso que los adjetivos calificativos le quitan la seriedad o el propósito que tuviera, en todo caso, en las declaraciones que quería manifestar. Y la ministra dice mucho más de ella, creo que el contenido en sí no me parece correcto que uno tenga que insultar o denigrar a ninguna persona, sea esta una autoridad electa o cualquier ciudadano, en beneficio al rol o la función que está realizando. Por eso, reitero, los adjetivos calificativos están de más. Entonces, más allá de las decisiones que se toman, y reitero, de lo que viene aconteciendo en el departamento de Santa Cruz, no olvidemos que la principal demanda que hoy por hoy tenemos es la realización de un censo oportuno, de un censo transparente. Necesitamos, evidentemente, poder ajustar a las políticas públicas que necesitamos como departamento, siendo uno de los más poblados, siendo uno de los que recibe la mayor migración de los demás ciudadanos de los distintos departamentos de nuestro país, y que efectivamente necesitamos las condiciones correspondientes. Estamos hablando de los recursos, estamos hablando de los servicios, el mejoramiento de la calidad de vida, que eso principalmente pienso que es el pecado que tiene ahora Santa Cruz. Por eso nos están estigmatizando en ese sentido. Diputada, ayer ha cuestionado, como usted dice, más allá de los adjetivos, la ministra Prada, la gestión del gobernador Luis Fernando Camacho. Decía, el gobernador quiere más recursos cuando ni siquiera puede ejecutar los recursos asignados al departamento. 450 millones de bolivianos están durmiendo en cajas y saldo. ¿Qué hace la brigada legislativa de Santa Cruz, la brigada partidaria también de CREMOS para exigirle mayor gestión al gobernador? Porque tener 450 millones en saldos en cajas y banco creo que es un dinero que podría utilizarse en gestión. Primeramente, según los datos que manifiesta la ministra, pues no han sido corroborados, ¿no? Personalmente no he podido yo corroborarlos para manifestar si es así o no. Habría que comprobarlo si lo que ella dice es cierto y en base a ello, pues evidentemente realizar las acciones correspondientes para la ejecución de lo que corresponde para el departamento de Santa Cruz. Yo he podido ver el día de ayer, si no me equivoco, que la gente técnica de la gobernación ha podido manifestar que las aseveraciones de la ministra lamentablemente no son ciertas. Entonces, en base a ello, yo no voy a ingresar en el debate técnico porque evidentemente no soy funcionaria de la gobernación, ¿no? En este sentido. Pero sí habría que corroborar la certeza o no de los datos que ella brindó, ¿no? Porque obviamente esto también adquiere responsabilidades cuando uno vierte este tipo de declaraciones. Nosotros en La Razón hicimos una revisión de datos a junio de este año. Hasta entonces, la ejecución de la inversión pública alcanzaba 9,2% y la ejecución del gasto, el pago de sueldos, el pago de salarios, alcanzaba 47%. Habían más de 400 millones de bolivianos como saldo en cajas y banco. Creo que hay una información, por lo menos, cercana a la que pudiera abordarse como funcionaria del Estado, como funcionaria departamental. Usted dice que todavía no ha revisado y, por tanto, no quiere ingresar en mayores polémicas. Diputado, ¿pero no se ve en Santa Cruz acaso un rezago en la gestión pública de parte del gobernador Luis Fernando Camacho? Bueno, yo estoy haciendo un seguimiento en específico y esto lo puedo responder con mayor certeza. Por ejemplo, en las provincias, que las provincias siempre somos las que más estamos de cierta manera abandonadas, tanto por el gobierno central que efectivamente no llega a estos lugares más olvidados, pero obviamente que también contribuyen a una responsabilidad departamental del gobierno autónomo departamental de Santa Cruz. En este sentido, sí he hecho el seguimiento acerca de la entrega de pozos de agua, acerca de electrificación, bueno, el arreglo de carreteras y todo lo que en competencia la gobernación da, porque obviamente nosotros, reitero, yo al menos como parlamentaria de Santa Cruz y representante de la chitanía de las provincias de Santa Cruz, es una problemática que tenemos latente, es decir, la falta de agua, estamos lamentablemente asediados con el tema de una sequía, los incendios forestales, y nosotros necesitamos de emergencia que se cumplan con estas competencias que derivan del gobierno autónomo departamental. En este sentido, yo sí puedo manifestar que se están realizando las entregas, reitero, de los distintos servicios que competen al departamento de Santa Cruz. María René, ¿conoce usted de alguna obra grande que se esté ejecutando, lo que se suele llamar una obra estrella, por ejemplo, que se podría entregar o anunciar este 24 de septiembre? Bueno, recientemente se ha entregado lo que es el puente metropolitano, ¿no? Un puente que era de pedido, obviamente, y anhelo de los cruceños, de nosotros los cruceños, porque por lo que conlleva, en todo caso, tener este acceso a una obra totalmente que ha sido ejecutada en función y cumplimiento a los recursos que derivaban para realizarla, ¿no? Y tengo entendido que sí, sí hay varias obras aún por entregar. Reitero, no le puedo brindar un detalle, ¿no? Porque en este sentido tendrían que entrevistar a algún técnico de la gobernación o algún personal de la gobernación, pero sí nos han manifestado de que para todo este septiembre hay, en todo caso, una agenda que cumplir en entrega de obras. De todas maneras, hay que recordar, diputada, que esta obra del puente metropolitano, el 70% ya estaba ejecutado durante el gobierno departamental anterior de Rubén Costas, así que no se puede hablar de que es una obra estrella del gobierno departamental actual. ¿Qué propuesta tiene para continuar con las tareas de gestión el gobernador Luis Fernando Camacho para más adelante? ¿Qué obras, qué proyectos ha anunciado, por lo menos en estas efemérides departamentales? A ver, es muy importante manifestar la situación del departamento de Santa Cruz, es decir, sería pues importante, interesante magnificar, en todo caso, la entrega de obras, contribuir obviamente a lo que es el desarrollo y el crecimiento imparable del departamento de Santa Cruz. No olvidemos que finalmente Santa Cruz la construyen y contribuyen cada día a los ciudadanos. Esto quiere decir que realmente pone todo el esfuerzo para el crecimiento, no solamente del departamento de Santa Cruz, sino de todo Bolivia, es todo aquel ciudadano que trabaja día a día, poniéndole el hombro en todo lo que corresponde. O sea, no por nada, nosotros aportamos casi el 38% al PIB. Entonces, esto requiere de mayor atención. Entonces, es muy importante la planificación en este sentido. Santa Cruz, lamentablemente, está siendo golpeada, está siendo maltratada constantemente por el gobierno central. ¿En qué sentido? No olvidemos que antes, por ejemplo, una actividad de agricultores, una actividad de los lecheros, lamentablemente ahora se vive en una incertidumbre total. O sea, estamos a calor de una inseguridad jurídica tremenda por los avasallamientos, por personas criminales, por personas armadas que van y atentan contra la vida y, por supuesto, contra la seguridad jurídica de nuestro territorio. Un caso emblemático que sería interesante nombrarlo, emblemático en todo caso, por algún motivo bueno que haya pasado, pero esto, por ejemplo, de las Londras, una situación tan preocupante que es la fotografía y el reflejo de lo que todos estamos viviendo en el departamento de Santa Cruz, en este avasallamiento constante, y que lamentablemente el maltrato o este tipo de generación de violencia dentro de nuestro departamento, pues lamentablemente es cubierta y a la luz de las autoridades competentes, en todo caso de las autoridades gubernamentales, que no realizan absolutamente nada para poder, obviamente que estas personas paguen por los delitos que se está cometiendo y es más, encubren, están en libertad y que lamentablemente esta práctica sigue siendo constante en el departamento de Santa Cruz. ¿Por qué manifiesto esto como ejemplo? Porque evidentemente, ¿cómo uno puede seguir creciendo en base a toda esta inseguridad que hay en el departamento de Santa Cruz? Estamos viviendo momentos, es el inicio de la primavera hoy día, y yo les cuento que el cielo en la chiquitanía, porque yo me encuentro en la chiquitanía ahora, está cubierto totalmente de humo. Los incendios siguen latentes, siguen permanentes, ante una minimización que hace de la situación el gobierno central, lamentablemente. Ellos dicen que no es tan preocupante la problemática de los incendios, sin embargo sí lo es. Entonces, pero a raíz de los incendios, a pesar de que hay incendios, esta gente, los avasalladores, siguen ingresando al territorio, siguen destruyendo lo que son las áreas protegidas, y reitero, violentando la propiedad privada, etc. Entonces, me parece que es muy necesario replantear desde los puntos de vista, tanto a nivel central, a nivel departamental, hacia dónde queremos el crecimiento de Santa Cruz. Por supuesto que hay que hacer un trabajo de coordinación, pero con estas actitudes violentas, una clara manifestación de la ministra Prada, para mí fue muy violenta en este sentido. Entonces, ¿cómo uno puede coordinar si hay estas situaciones tan venidas a menos, que se demuestran ante las relaciones que podemos tener, tanto como departamento y como país? Voy a hacerle otra pregunta, ya que estamos en esto de los problemas de la violencia, de la confrontación, como diputada por Santa Cruz, ¿qué opinión le merece este conflicto que se dio en la ciudad, en la capital, por esto de las losetas? Usted ha visto que el alcalde tenía un proyecto, él llama de revitalización de las calles, de las avenidas, intentó cambiar las losetas, que evidentemente son viejas, tradicionales en Santa Cruz, pero encontró oposición, y esto llegó incluso a la violencia. ¿Qué opinión le merece este caso, diputada? A mí, yo lamento mucho esta situación, es decir, estamos, reitero, en pleno mes aniversario en nuestro departamento de la ciudad de Santa Cruz, y derivan estas situaciones tan violentas, que no deberían estar, es decir, no hay un encercamiento con el ciudadano, ¿no? Yo escuché algunas declaraciones por parte de algunos funcionarios del municipio el día de ayer, donde decían que era una situación política, pero ¿política en qué sentido? Porque las personas que salieron, en todo caso, en pro de defender que estén las losetas, pero sí que requieren un mantenimiento, bueno, acudiendo a lo que estamos hablando del centro histórico de la ciudad de Santa Cruz, Entonces, están en todo su derecho, el ciudadano está en todo su derecho de manifestarse ante una situación que él considere de alarma o de alerta, o que no considere de manera correcta realizar algún tipo de actividad que no tenga que ver, por ejemplo, con la situación histórica, digamos, en este sentido, de la ciudad de Santa Cruz. Entonces, me parece que falta mucho eso, y hablo en general, hablo de todas las autoridades en los distintos niveles de Estado, hablo de los municipios, de la gobernación, obviamente también hablo del gobierno central. No hay una cercanía con el ciudadano, no escuchan al pueblo, y esto es de preocupación, o sea, hay que hacer un replanteamiento, reitero, en este caso, en contexto, estamos hablando del departamento de Santa Cruz, al cual yo también represento, hay que hacer un replanteamiento de lo que queremos ver en Santa Cruz de aquí para adelante. Diputada, ¿no cree usted que las losetas genere, digamos, un conflicto que se deriva de una confrontación política? Porque desde este lado nosotros presumimos que las losetas no pueden considerarse patrimonio ni históricas, porque en 1561 se ha fundado Santa Cruz, y no creo que en ese tiempo hubiera losetas, sino tal vez algún empedrado. No, vemos fotografías de Santa Cruz, cuando era de tierra, poco a poco, obviamente se ha modernizado, quizás empedrado en alguna zona, y en los 60 ya se han puesto losetas. No cree que sea una derivación de esta confrontación política que existe en Santa Cruz, por ejemplo, entre el gobernador y el alcalde Johnny Fernández, considerando que, por ejemplo, ni se quieren ver en los actos oficiales en pleno cumpleaños de Santa Cruz. Al empezar las actividades de la efemérides cruceña, Johnny Fernández hace un acto oficial en la plaza 24 de septiembre, y el gobernador Luis Fernando Camacho hace un acto en el patio de la gobernación. Hay una sesión convocada para las vísperas del 24 de septiembre de parte del gobierno municipal. Ya la asamblea departamental con el gobernador ya han adelantado la sesión de honor para hace dos días. ¿No cree que eso está generando una confrontación innecesaria entre los cruceños? Yo reitero, el tema de las losetas, más allá que sean de declaración de patrimonio o no en este sentido, reitero, no hay un acercamiento, no hay un diálogo con el ciudadano, porque se evitarían los conflictos si se podría organizar, si hay un plan de organización, si hay una socialización, en todo caso, en cualquier obra o trabajo que pretenda hacer el municipio o la gobernación, poder llegar y acercarse al ciudadano, a ver, tal vez tienen otra sugerencia, no sé, o sea, se construye en base al diálogo, por supuesto. Yo, en este sentido, no lo veo por ningún lado político. Ahora, acerca de los escenarios que usted manifiesta, que lo puede ver desde afuera, habría que estar en el lugar, como yo le manifiesto, para sentirlo. En este sentido, yo siento que es un sentimiento real que hay por parte de la ciudadanía, o en todo caso, de los vivientes del centro. De todas las actividades que se realizan en función a los festejos, tengo que entender la última actividad que se realizó el día lunes fue, no fue organizada por el gobernador, sino así por la Asamblea Legislativa, que el año pasado también en el mismo lugar se realizó esta sesión de honor. Seguramente, las fechas no, obviamente no tengo conocimiento por qué las escogen, digamos, qué día hacerlas, seguramente por una cuestión de agenda de trabajo que tienen, pero por lo demás, sí, obviamente, hay que preocuparse, ¿no?, ante los eventos paralelos que se quisieran realizar. O sea, cruceños somos todos, hay que contribuir y seguir trabajando en pro de la unidad, porque lo necesitamos. Santa Cruz, hoy por hoy, ante las problemáticas que ya le ha manifestado, narcotráfico, muy importante tocarlo, el tema del contrabando, el tema de los avasallamientos, la inseguridad jurídica que hay en nuestro departamento de Santa Cruz, los incendios, y bueno, el censo que es muy, muy, obviamente, primordial para nosotros que se realice, hay que tocarlo en base a la unidad, esperemos que haya una reflexión, un replanteamiento, y que obviamente dejen atrás los colores políticos o las representaciones, porque ahorita Santa Cruz, reitero, nos necesita unir a todos, tanto a sus autoridades políticas, a sus representantes, a sus líderes, a la sociedad civil organizada. Necesitamos estar unidos para contribuir en esta fuerza que necesitamos entre todos para poder conseguir, así como el pueblo cruceño siempre ha conseguido sus demandas, con una lucha correcta, justa, y basada siempre en la constitucionalidad. Perfecto, Rubén, ahí está entonces la entrevista que tuvimos con María René Álvarez, ella es diputada de Creemos por Santa Cruz, como siempre le vamos a agradecer la gentileza que tiene con nosotros María René, que tenga un buen día, va a ser seguramente hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias, y un saludo cordial para ustedes. Abrazos a las chiquitanías.